Buenos días, amigos y amigas del Primero Europeo. De nuevo estamos aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Esta semana hemos tenido minisesión parlamentaria, minisesión plenaria, y ahí hemos votado algunas cosas aquí, en el Parlamento, en Bruselas, que normalmente lo hacemos en nuestra sede de Estrasburgo. Y están pasando cosas a nuestro alrededor bastante importantes y muchas de ellas muy lamentables. Sabéis que Bélgica ha cerrado también sus fronteras con Francia para vigilar la posible entrada masiva de refugiados. Ha restringido, por tanto, lo que se llama el espacio Schengen, ese espacio de parte de la Unión Europea en el que hay el libre tránsito de personas. Estamos yendo contra los valores fundamentales, contra los pilares, contra las bases de esta Unión Europea. La llamada crisis de los refugiados, que no es más que una crisis ética y moral de esta Europa absolutamente insolidaria, nos está poniendo contra las cuerdas. Está poniendo contra las cuerdas este proyecto que era Europa. Noticias tristes que esperemos que cambien. Vamos a seguir trabajando aquí para que eso no suceda. Pero son los Estados miembros los que en este caso están rompiendo esa red de solidaridad europea que en teoría constituía la Unión Europea. Y hemos tenido otras cosas aquí en el Parlamento Europeo. El lunes, por ejemplo, tuvimos la visita de un grupo muy especial que vino a la Comisión de Peticiones. Sabéis que a esa comisión puede ir cualquier ciudadano, cualquier asociación que crea que se han vulnerado sus derechos fundamentales o algunas normas europeas. Y esta semana tuvimos a representantes de diversas asociaciones de discapacitados del país valenciano. Que venían porque, no sé si estáis al tanto del asunto, entre el año 2010 y 2012, durante esos dos años, el grado de discapacidad de muchas de estas personas afectadas, en concreto del 20% de estas personas, disminuyó. Es decir, que en teoría mejoraron. En realidad lo que había era una autorización perversa de esos certificados por parte de la Generalitat Valenciana para rebajar su grado oficial de discapacidad y, por tanto, pagar unas ayudas menores. Una situación terrible y perversa en la que no fueron escuchados y que han tenido que venir aquí, al Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones para que su voz se escuche y se haga justicia. La petición se escuchó, se mantuvo abierta y, además, se va a enviar una carta a la Generalitat Valenciana para que ahora esa nueva Generalitat, en la que tenemos tantas esperanzas, envíe información de qué es lo que pasó. Y, finalmente, se ha constituido también esta semana la Comisión de Investigación sobre el caso Volkswagen y nosotros vamos a colaborar mucho en ella. Vamos a colaborar tanto que la semana que viene viene aquí, invitado por nosotros, Vicente Franco. Vicente Franco es uno de los ingenieros que descubrió el escándalo Volkswagen, que estuvo en Estados Unidos haciendo las pruebas que revelaron que alguna cosa no funcionaba. Él es de Castellón, es compañero nuestro, va a venir aquí para expresar a los diputados que quieren venir y también a la prensa cómo fue aquella investigación. Y eso os lo contaremos a todos vosotros la semana que viene. Desde aquí, desde el Parlamento Europeo, desde Bruselas, desde vuestro Parlamento.